Sexy Bam Bam Dale calentito, dale suavecito Tu sabes lo que doy siempre, bien rico Vaya cosa que te lleva Vaya cosa que revienta Le gusta la morena, la blanca, la negra Hasta la vecina, lo baila, lo baila Suzo hace bam bam, toc toc bum bum Don tonti la mara bum Trazo de desigio de feware, je de zoom A mi queso la pilla, talé de aquí Vini wailer Vini wailer Anuale Suzo hace sexy bam bam Suzo hace sexy bam bam Te gusta sexy bam 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 Que bailes sexy bam bam Te gusta sexy bam bam La noche sexy bam 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 Si se baila tranquilo Bien bien apretadito Cosas quieren toito Sigue mi ritmo, toma que toma Que lo gocen, que lo bailen, que lo disfruten Toda mi gente, ya se que tu quieres Más Aie B palm palm brown Traditional acCA Summonить Af organisational Vini wailer Vini wailer Vini wailer Anuale Suzo hace sexy bam bam Suzo hace sexy bam bam のは Quem baila sexy bam bam Suzo hace sexy bam bam La noche sexy bam bam ¡Ban, ban, 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 bam, vam, yeah! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam, yeah! ¡Ce Shapiro y in тайギ! ¡Bam, bam, yeah! ¡Bam, bam, yeah! ¡Ceسم yo diary! ¡Que dosase, sexy bambam! ¡Swe pie se sexy bambam! ¡Que gusto es sexy bambam! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Que el baile es sexy bambam! ¡Que paix de sexy bambam! La noche es sexy, bam, 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 bam Que roce es sexy, bam, bam Su suave es sexy, bam, bam Y el pute es sexy, bam, 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 bam Que baila es sexy, bam, bam Que gusta es sexy, bam, bam La noche es sexy, bam, 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 bam Sol la guisao, sol la guisao, sol la guisao Sol la guisao, sol la guisao Soledad, get out Soledad, get out Soledad, get out Soledad, get out